He pintado en el aire de mil callejones Un sinfín de colores diferentes He resuelto el enigma de mis ansiedades Navegando en el mar de los valientes He subido a lo más alto y he caído a lo más bajo El infierno me quemó los pies He perdido tantas veces que aposté después con creces He cosido mi alma a otra piel Por eso no, no me provoques No me hagas salir de mi mundo en el aire Soy capaz de deshacerme y lanzarme a la corriente Si me juego el alma otra vez He mordido la mano de mis ilusiones Y he trucado mis cartas según vienen He perdido un amor que abarcaba ciudades Y he jugado a ser nadie entre la gente Y después de llorar tanto Le he vendido a Dios el llanto Levántate y anda otra vez Tras de mí encuentro a veces Una sombra que enloquece Infundada en armas de papel Por eso no, no me provoques No me hagas salir de mi mundo en el aire Soy capaz de deshacerme y lanzarme a la corriente Si me juego el alma otra vez Por eso no, no me provoques Por eso no, no me provoques No me hagas salir de mi mundo en el aire Soy capaz de deshacerme y lanzarme a la corriente Si me juego el alma otra vez No me hagas salir de mi mundo en el aire